Restaurante La Casona, ubicado en Circunvalación número 100. Contamos con servicio de banquetes para toda ocasión. Cocina nacional e internacional. Áreas verdes, salón de eventos, toldos árabes y brincolines. Música en vivo, de jueves a domingo de 2 y media a 5 de la tarde. Miércoles Buffet 2x1. Restaurante La Casona. Música en vivo.